Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Yo primero digo, no inviertas el dinero que es necesario para vivir. Pero yo creo que el que hace plata, si logra fortalecerse el primero y después generar más plata, ayudando a los demás, parece excelente, porque nos ayuda a todos. Si tú quieres generar dinero, tienes que trabajar. Este espacio llega a ustedes gracias a Selec y Samsung. Panesco recibe remesas de forma inmediata y a la mejor taza. Chocolate todo uso de San Moritz. Todas tus recetas, un solo corazón. Ridery, movemos a los venezolanos. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Lumenical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. GONER, 70 años en marcha contigo. UOVADIS, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Era solo un adolescente puertorriqueño que en la década de 1980 amasó fama y dinero en abundancia. Un dinero que perdió, víctima de terceros. De ese lamentable episodio, obtuvo un aprendizaje. Zavier Serviá, el integrante rubio de la agrupación Menudo, asumió el fracaso como el epicentro de una revolución personal, que lo condujo a ese cargo de su propio bolsillo. Convertido en un experto de la economía, ha sabido ponerle a su patrimonio el nudo más sólido de sus corbatas. Descubra, junto a Zavier Serviá, los 12 pasos para el éxito. Zavier, contento de esta conversación que vamos a tener. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Sabemos que el tiempo es inversión, el tiempo es dinero. En Estados Unidos, yes. Y lo has valorado por muchos años. Por eso agradezco estos millones de dólares que me regalas en esta conversación. Primero, bueno, sabemos que tu vida o cualquier vida de un enfoque altruista puede ser muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando uno sobrepasa las adversidades. Y yo quiero entender un poco desde ahí, enfocar mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué has entendido desde la perspectiva de los desbalances, los sinsabores de la vida? ¿Cómo se sobresale? ¿Cómo se puede entender que la vida es un vaivén de emociones, un vaivén de situaciones? Mira, yo uso una frase de Winston Churchill que dice, never give up, never give up. O sea, básicamente, no te rindas, no te rindas. La vida te da... si del cielo te cae el limón, aprende a hacer limonada, ¿viste? Como dice la frase de la canción. A golpetazos he recibido mucho, pero hay que verlos como unas oportunidades. Hay que estar rodeado de gente que tiene la capacidad de apoyar, de empujarte a ver eso. Porque a veces uno se cae, a veces uno se cae. Somos seres humanos y nos caemos y sufrimos. Pero bueno, si tienes compañeros o compañeras al lado que en ese momento son los que están jalando el carro, son los que toman la rienda, dicen, yo voy a tomar el 100% de la responsabilidad y te voy a ayudar a seguir adelante, pues te recupera. Pero hay que tener una capacidad de adaptarse. Adaptación es sumamente importante. Si tú lo analizas en la misma vida, estamos cambiando constantemente y hay que tener una capacidad de adaptación porque la vida va cambiando. O sea, son cosas nuevas que se van presentando. Y en mi caso, pues he tenido que aprender a adaptarme porque si no, perezco. Ya lo sabes. Lección 1. Capacidad para adaptarse. Yo leí o escuché, mejor dicho, en una de tus conferencias, algo que va en contra de lo que nosotros a veces nos han establecido desde pequeños. Dicen, no te enfoques en lo negativo, pero tú dices lo contrario. Hay que prestar la atención a lo negativo para no cometer nuevamente esos errores. Nos da un nuevo enfoque a veces. Lo que pasa es que es un pesimismo metodológico. Cuando digo pesimismo metodológico, como un optimismo metodológico también es importante. Pero cuando te vas, yo uso la historia de cauteloso y temerario, ¿viste? Está cauteloso y temerario queriendo cruzar el río para poder ir a la civilización. Y temerario, ¿viste? O sea, vos potentes, fuertes. O sea, yo que todo puedo, yo voy a cruzar y yo me tiro y puedo hacer todo lo que quiera porque con la mente todo se puede. Y cauteloso le dice, le dice, pero tú sabes nadar. Y temeroso le dice, no, pero con la mente todo se puede. Y entonces, bueno, temeroso te tira y se ahoga. Entonces, cauteloso, pues lógico, miró bien, vio que la corriente no era la correcta, fue a otro lugar y sucesivamente, analizando, pues, cruzó. Para algunos, cauteloso sería un pesimista, ¿no? Un pesimista metodológico porque tú tienes que medir los riesgos porque el futuro es incierto. Entonces, uno tiene que tomar en consideración que el futuro, nadie sabe lo que va a pasar. Es incierto. Pero tampoco lo puedes ignorar porque las decisiones que tú tomes hoy pueden ser las que estén escribiendo el futuro tuyo, negativo o positivo. Entonces, eso no es ser negativo. De la otra, el darle la espalda al riesgo, el darle la espalda a un futuro incierto, para mí es un temerario. Porque estás ignorando la realidad de la vida. Ahora, fíjate que una de las industrias más seguras del mundo son las industrias seguros. Y las industrias seguros están entrenadas a manejar riesgos. Y ellos tienen una matriz. Y ellos dicen, hay eventos que se pueden evitar, hay eventos que se pueden controlar, hay eventos que se pueden transferir y hay eventos que se pueden aceptar. Entonces, nosotros tenemos que pensar así. Por ejemplo, yo le tengo miedo al avión. Ok, porque pienso que se va a caer. Las probabilidades de que se caiga un avión son mucho más bajas que las que te ponen a un accidente de tránsito. Pero vamos a decir que no quiero que se caiga el avión. Entonces, ¿cómo yo evito eso? Bueno, pues no me monto en el avión. Ahora, ¿yo puedo evitar la muerte? No, porque me puede venir un ataque al corazón. Entonces, al final, tú tienes que aceptar esa realidad. Tú tienes que vivir con ese riesgo. Y luego tú aceptas la vida, estás aceptando la muerte. Eso es lo que yo trato de enseñarle a la gente. Y no es ser pesimismo, vamos a decir, neurológico, llámale, o psicológico, que es donde todo lo ves negativo. No, eso es enfermizo. Pero sí tienes que tener un pesimismo metodológico en el sentido de ver qué pasa si sucede esto. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué riesgos hay? Entonces, hay una frase fascinante que la escuché de un secretario de defensa de los Estados Unidos que decía, la voy a traducir en español, dice, yo sé lo que sé, sé lo que no sé, y no sé lo que no sé. Lo que sé, lo sé. Lo que no sé, sé que no sé. Pero hay cosas que yo no sé, que no sé. Entonces, yo no me puedo preocupar por eso. Pero sí me tengo que preocupar por las primeras dos. Lo que sé y lo que no sé, que no sé. Digo, y lo que sé que no sé. Entonces, para yo entonces poder crear escenarios plausibles de lo que pudiera suceder, y ahí viene el juego de probabilidades. Mira, cuando tú analizas la historia del riesgo, hay un libro fascinante que escribió Peter Burstyn, que es sobre el riesgo. Against the God, se llama. El hombre logró su desarrollo a partir de entender que ya no estaba regido por Dios, sino que Dios le había dado la voluntad de, desarrollate. Empieza entonces a entender que el riesgo no es malo, que los eventos futuros y la incertidumbre no es mala, sino que es algo parte de la vida. Entonces, empieza el juego de las probabilidades, empiezan las estadísticas. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos de todo eso, vamos a poder vivir mejor con esta incertidumbre que es fáctica, que la vida es incierta. Lección 2. Maneja los riesgos. ¿Cómo organizarme financieramente entendiendo que el futuro todavía no ha llegado? Cuando tenemos esos conceptos que pueden contradecir un poco esa educación que se necesita para pensar en un escenario que podría llegar. Mira, yo te lo voy a dar con un ejemplo, a mí me encanta porque muchas veces, incluso en Venezuela, me criticaban cuando yo hablaba de este tema de la planificación. Yo le decía, pero ¿cómo tú vas a planificar en Venezuela? ¿Cómo tú vas a decir que se puede planificar si acá te cambian la moneda, que si la inflación y que si todo esto? Yo le decía, mira, pues yo conocí el caso de un venezolano que mientras todos estaban viviendo la vida loca en el 2006, 2007, 2008, con la tarjeta de crédito que se iban afuera. Él conocía la historia económica de Venezuela y él sabía que la moneda se devaluaba. Y él decía, cuando las cosas están bien acá es cuando uno se tiene que preocupar más. Y él diversificó, él agarró y tenía de su riqueza, las tenían propiedades en Venezuela, tenían bolívares, pero también tenían dólares y las fue moviendo al extranjero. Hubo la caída del Bolívar, él sufrió, no sufrió mucho porque diversificó. Eso es conocimiento, eso es manejar la incertidumbre del futuro. Pero tú nada más pensar en el presente y darle espalda al futuro, está siendo un temerario como la historia que te decía, que te estás tirando al agua sin saber nadar. Si ya tienes herramientas creadas por la misma, por el mismo ser humano, ¿por qué no las utilizamos? Y uno de ellos es la diversificación. Y la diversificación se utiliza tanto en las carreras, en las relaciones, en los negocios, en las finanzas. Él aplicó la diversificación y le funcionó. Entonces, no importa en qué economía tú estés, son técnicas que debes utilizar. Claro, no es lo mismo una economía y un sistema legal como en Estados Unidos, como puede ser otro país de América Latina. Pero el principio es el mismo. Lección 3. Planifica y diversifica. ¿Cuál es el mensaje sobre las formas en que vemos mucho el dinero como una forma inclusive de control? Y sigo insistiendo con la palabra de satanizarlo. Bueno, el dinero es un instrumento. Yo creo que partiría de esa premisa. El dinero es un instrumento como si fuera un ladrillo. Con un ladrillo puedes construir un edificio. Como puedes romperle la cabeza a alguien. Entonces no lo podemos echar la culpa al ladrillo. Es quien utiliza el instrumento, es lo que hace. Y el dinero es lo mismo. Es como se utiliza ese instrumento. Es verdad que con el dinero tú puedes hacer la maldad, pero no es el dinero que produce la maldad. Es uno. Y dicen que las personas que tienen, vamos a decir, la maldad intrínseca en su vida, en su constitución, lo que hace el dinero es exacerbar esa maldad. Y hay personas que son buenas intrínsecamente y el dinero lo que hace es ampliar esa bondad. Entonces yo creo que el dinero es como un amplificador. Te sube el volumen de lo negativo a lo positivo. Yo creo que hay que hacer un cambio. Y te digo, mira, yo vengo de una cultura católica. Y yo recuerdo, tendría como nueve años, ponle nueve, diez años. Y estaba en uno de esos famosos sermones de los domingos. Y yo escuchaba al cura con atención y recuerdo que en uno de esos sermones dice, más fácil entrará un rico, no, un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Claro, yo digo, yo no quiero ser rico. Porque yo quiero entrar al reino de Dios, por lo tanto no quiero ser rico. Entonces, nadie te explica que lo que quería decir el pasaje es que independientemente de que seas rico o pobre, no vas a comprar el reino de los cielos con dinero. Pero eso es diferente. Otra lectura. Es otra lectura a interpretar de que porque eres rico, ya no vas a poder entrar al reino de los cielos. No puedes ser bueno. Bueno, he conocido ricos que tienen una bondad absoluta, generan empleo, ayudan a la gente. He conocido pobres que son diabólicos, como también he conocido gente con plata que son diabólicos y gente pobre que son buenas o de clase media. El dinero no es el problema, es cómo tú le das uso a ese dinero. Entonces, esa frase a mí me pegó, incluso me marcó porque yo de alguna forma sentía que no podía tener dinero, no podía conservarlo. Y ahí es donde viene el ayudar, el dar, que es positivo. Pero primero ayúdate, que después yo te ayudaré, creo que decía la Biblia también. Lección 4. El dinero es un instrumento, sépalo utilizado. Mayor aprendizaje, lo emocional, lo financiero. ¿Dónde ha estado ese cambio brusco de eje? Luis, yo tengo 55 años. O sea, ha sido un proceso de desarrollo de golpetazos, de fracasos. La diferencia es que he tenido la oportunidad de ver los fracasos como un aprendizaje, como, vamos a decir, una semilla de éxito, de éxito de aprender. Porque uno tiene que aprender a evolucionar. Y han habido muchos golpes, o sea, por ejemplo, la pérdida de parte del dinero en menudo, tuve que demandar, eso fue un conflicto no tan solo emocional, sino familiar, legal. Fueron muchos años en corte para tratar de recuperar el dinero, que un canto financiero se puso peculiar en la bolsa. Por ahí viene la semilla de por qué dedicarme al tema del dinero. También me gustaba el tema del dinero, porque recuerdo en la época, por ejemplo, cuando iba a Venezuela estaba el boom petrolero, había mucha plata, había unas diferencias económicas, por ejemplo, no tan solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, entre ricos y pobres, y eso me llamaba mucho la atención. Tuve la experiencia de vivir la muerte de cerca con una pareja de 30 años, vivir el cáncer nueve años seguidos. Te das cuenta que sos mortal, que la vida está ahí, que mañana se cierra y se acaba. Entonces empiezas a ver el presente, disfrutar el presente, pero siempre con un ojito en el futuro, decir, bueno, un día más, un día más, y todos los días te levantas y decir, bueno, hoy me puedo morir. Pero si no me muero, pues puse un ladrillo más dentro de este plan que tengo, este plan maestro que he diseñado. Y bueno, hoy voy a poder, tengo la oportunidad de poner un ladrillo más. Y un ladrillo más, y bueno, si voy llegando, pues lo voy montando. Pero eso es parte de la vida que todos vivimos, eso. La oportunidad de tener un hijo, de ver el nacimiento, de la misma forma que pierdes a alguien que adoras y amas, pues ahora te viene, Dios te da la oportunidad de vivir el nacimiento de algo. Entonces, nada, la vida te va dando golpetazos, mano. Todos los días vas aprendiendo. Lo importante es tener una actitud de aprender. O sea, yo creo que esa es la clave. A absorber de esas experiencias, de eso que te presenta la vida a diario, y sacar un aprendizaje para montar ese plan maestro que cada uno desarrolla en su vida. Lección 5. Los fracasos son aprendizajes. Con una maestría en economía obtenida en el Trinity College de Connecticut, más una certificación de planificación financiera de la Universidad de la Florida y un máster de finanzas, Saber Serviá sigue cumpliendo giras mundiales, pero ahora como experto económico. ¿Dónde Saber encontró el camino para recuperarse? Es mirarse al espejo, porque el fracaso vino por uno mismo. O sea, por decisiones que uno fue tomando. Es verdad que hubo factores externos también, pero al final la responsabilidad es de uno. Sea por ignorante o sea por idiota, las decisiones al final las tienes que asumir tú. Yo creo que es el miedo al fracaso, es el quedarte ahí, ¿me entiendes? El decir yo no puedo aceptar, no puedo aceptar, no puedo aceptarlo. O sea, perder no puedo. Ok, me tengo que levantar, me tengo que levantar. I never give up. Y eso viene aunado a tener una pareja o un equipo, quien sea, sea tu esposa, sea tu amigo, tu hermano, alguien que está ahí poniéndote la base. O sea, en mi caso fue, bueno, pues yo quería estudiar finanzas, ok, ella me decía, tú estudia, fájate. Y yo me sentaba 18 horas, tenía mis nalgas puestas en una silla, frente a una computadora estudiando para aprender ese arte. Y ella mientras tanto se encargaba de la parte económica, que yo me encargo de mantener la operación, pero tú te encargas de crear. Ahora, eso sí, do it. Lo que yo no podía era fracasar. O sea, ya quemamos los barcos, ya nos zarpamos al medio del océano. We can go back. Y entonces esa actitud, ese miedo, esa tensión, puedes decir, ay, no puedo fracasar en lo que te llevo hacia adelante. Y ahora con los años, las canas, la experiencia, te das cuenta que es más fácil de lo que uno piensa. Uno se ahoga en el presente, pero tienes que tener la paciencia, la repetición de que sabes que vas a llegar, pero tienes que hacerlo. El problema es que la gente, y esto lo estaba hablando con unos amigos, el tema de la consistencia. O sea, ese greed, le llaman en inglés, ese greed, esa resiliencia, esa tenacidad, esa astucia, esa, oño, never give up, ¿me entiendes? No te caigas. Bueno, te caíste, párate de nuevo y dale para adelante. Y bueno, aprende de eso. ¿Y qué tengo que hacer esta vez? Pero esa consistencia, esa constancia de hacerlo para mí es fundamental. Y yo creo que mucha gente fracasa, no por falta de inteligencia, porque acá no creo que es tanto la inteligencia. Es la capacidad de never give up. Lección 6. Ten la capacidad de pararte y continuar. La otra vez escuché de una persona con mucho dinero en Venezuela, egoísta su planteamiento, y quiero lanzarte la pelota a ver cuál es tu opinión. Yo estoy haciendo dinero, es para mí, no para ser millonarios a otros. En tu caso, si tú eres asesor financiero, puedo ver lo contrario. Perfectamente puedo tener todos estos recursos para poderme abastecer y sentirme bien, pero también estás dispuesto a ayudar a otros. ¿Cómo es este concepto a veces que marca también nuevamente el dinero frente a tu posición de que, ok, me gusta ayudar, pero también me gusta poder estar en una cierta comodidad? Quitamos el dinero de la ecuación por un momento. ¿Cómo vas a poder ayudar a los demás si tú mismo no estás en capacidad de ayudar? Entonces, primero tú tienes que estar en capacidad de ayudar. Sea con conocimiento, sea con apoyo emocional, sea con apoyo intelectual, tú tienes que tener la capacidad, sea con apoyo físico. Una persona que no tiene manos, el otro tiene las manos, yo te ayudo. Tú tienes que tener la capacidad, el recurso para ayudar. Entonces, no sé si llamarlo egoísta, es que primero tienes que enfocarte a vos para poder lograr lo que quieres lograr. Estás en el avión, te dicen, primero ponte la máscara tú y después se la ponen a tu hijo. ¿Me entiendes? Hay una prioridad. Entonces, creo que por estadios, dependiendo del estadio económico donde estés, hay un estadio donde tú primero tienes que pensar, tengo que fortalecerme yo. Ahora, llega un momento, y esto me lo enseñó un judío, llega un momento que tú empiezas a hacer plata, ¿verdad? Es como una copa, el echar vino. Tú no paras de echar vivo. Lo que empieza es un momento que se desborda, y ese vino que va cayendo, va beneficiando a otro. Entonces, en la producción tuya, lo que a algunos le parecería egoísta, en el fondo estás ayudando a otros. Porque aquí viene la ayuda a través de trabajo, a través de creación de empleo, a través de creación de negocio. En el caso de Estados Unidos, hay una mentalidad de, en la medida que yo creo algo, que aunque yo me estoy beneficiando económicamente, también te estoy beneficiando a vos. Porque yo estoy generando un empleo, estoy generando un servicio, alguien quiere pan, alguien quiere carne. Sí, tú me das plata, pero yo te doy el servicio que tú estás buscando. Entonces, es un self, claro, aquí viene el debate del capitalismo, que si el capitalismo salvaje, aunque también entramos en un debate, que muchas veces el capitalismo salvaje, lo definió el enemigo, que fue el comunismo. Entonces, yo creo que el self-interest, está incluso entre los mismos comunistas. Busca su propio interés primero, sea el interés del partido, sea el interés de la persona. Yo creo que el ser humano, ahí Adam Smith no se equivocó, todos buscamos el self-interest. Pero en ese self-interest, de alguna forma, estamos ayudando a otros. Ahora, el avaro, el greedy, el que solamente está pensando en él, el que engaña a los demás para sacar plata, ese no es bueno para la sociedad. Recientemente vi un documental, que lo deberían buscar, se llama Con, ¿cómo era? Con Bitcoin, Con Crypto, something like that. Después te voy a buscar el nombre. Básicamente era un tipo humano, que solamente pensaba en él. Engañó a todo el mundo, le sacó la plata a todo el mundo. Ese tipo de gente, no es buena para la sociedad, porque estás perjudicando a la gente. Pero yo creo que el que hace plata, si logra fortalecerse el primero, y después generar más plata, ayudando a los demás, parece excelente, porque nos ayuda a todos. Lección 7, ¿cómo vas a ayudar a los demás, si no estás en la capacidad, de ayudarte a ti mismo? ¿Dónde ha estado tu mayor error? Muchas áreas, el ignorar el conocimiento es sumamente importante. El cometer muchas falacias mentales en la toma de decisiones, tanto cognoscitivas como emocionales. Muchas falacias de composición, por ejemplo, cuando digo, pienso que si es A, pues todo tiene que ser A, por ejemplo, el tener el efecto ancla, le llama mucho, son heurísticas, hay un estudio en economía que se llama heurística, es interesante, que combinó la psicología con la economía, donde incluso ganó premio Nobel, estos dos, uno era psicólogo y otro era economista, porque ellos argumentaban que nosotros, la economía clásica, neoclásica, dice que nosotros tomamos decisiones racionales, que lo que buscamos es el punto óptimo, pero ellos debatían eso, porque dice, a pesar de que tú tienes personas racionales, no están tomando las decisiones más activas, ¿por qué? Y ahí empiezan a analizar que es un tema de heurística, es la forma como nosotros procesamos el pensamiento y la toma de decisiones, entonces yo me equivocado mucho por ahí, en eso, y ahora aprendiendo las heurísticas, empiezo a entender más, cómo está mi andamiaje cerebral para la toma de decisiones, entonces he logrado controlar o filtrar mejor la toma de decisiones, lo que le llaman sabiduría, o vamos a decir, maduré, en ese sentido, me he equivocado en confiar, confiar demasiado, por eso yo te decía que estábamos hablando sobre el tema del dinero, yo doy amor, yo doy conocimiento, pero de plata no doy, porque creía que dando plata estaba siendo un beneficio, y lo que estaba era perjudicando, porque estoy acostumbrando a la gente a llevarle el pescado a la mesa, en vez de enseñarles a pescar, entonces, en mi experiencia, yo no estoy diciendo a los demás, porque no puedo juzgar a los demás, pero en mi experiencia, yo prefiero enseñarte a pescar, pero vaya usted y trabaje, porque es sumamente importante, como dicen, skin in the game, hay un profesor de probabilidades, incluso escribió un libro que se llama The Black Swarm, no me acuerdo del nombre ahora, él decía, es importante que cuando usted va a hacer el negocio, la gente tenga skin in the game, tenga intereses en el negocio, o sea que si el negocio pierde, pierden ellos también, porque tú imagínate que nosotros estemos haciendo algo, pero tú no pierdes, si se caen, y si ganamos, ganamos todo, eso es capitalizar en las ganancias, y socializar las pérdidas, vamos a capitalizar en las ganancias, pero también capitalicemos en las pérdidas, usted se hace responsable de las pérdidas también. Lección 8, el conocimiento es sumamente importante, Saber, ya que eres muy generoso con los conceptos, si viene alguien como yo, inexperto en materia financiera, y te dice, ¿qué hábito debo aprender? ¿por dónde debo comenzar? Yo diría que, todas son importantes, es como una fórmula, ¿cómo procesan la información? Esa es importante, la información que recibe y cómo la procesa, empezamos aquí, por eso es muy importante el conocimiento, pero también hay que ejecutar, en una realidad fáctica, que para poder tener estabilidad económica, tienes que actuar, no puedes quedarte solamente pensando, si tú quieres generar dinero, tienes que trabajar, si tú quieres tener riqueza, tienes que correr, si tú quieres que tu riqueza se aumente, tienes que invertir, invertir no necesariamente en la bolsa de valores, esos instrumentos financieros son sumamente importantes, pero también invertir en conocimiento, invertir en negocios, invertir en propiedades, bienes raíces, etcétera, etcétera, entonces, hay que trabajar la cabeza, o sea, la forma como nosotros procesamos la información, la información que recibimos, cómo la procesamos, y hay que ejecutarla, y yo en la parte financiera, hay que entender el tema de riesgo, es sumamente importante, tanto en los peligros, como en las oportunidades que se presentan, hay que saber el manejo de crédito y dinero, cómo funciona, es importante entender el tema de las opciones, options, arbitraje, le llaman arbitrage, es uno de ellos, las oportunidades que hay, aquí va, A vale A más uno, y aquí vale A menos uno, entonces yo compro en A menos uno, y lo vendo en A más uno, o sea, entender ese concepto, los ciclos económicos, los ciclos de vida, una de las cosas que estábamos hablando detrás de cámara, es el tema de entender, que el producto o servicio, tiene una fecha de caducidad, no sabemos cuándo, pero yo no puedo seguir pensando, que voy a vivir de menudo toda la vida, porque menudo eran chiquitos, imagínate yo viviendo todavía de menudo, con 55 años de edad, con artritis en los pies, no puedo seguir pensando en eso, entonces tú tienes un ciclo de vida, el deportista, en vez de que siga pensando, a los 60 años va a seguir pegándole a la pelota, no, tiene que hacer una transición, entonces es sumamente importante entender, que la vida tiene ciclos, y eso empieza, crece, llega a un pico, se desacelera, y muere, otra cosa importante, en la medida, nosotros vamos tomando decisiones, y esas decisiones al principio, pueden aparentar ser costosas, pero a la larga, cuando tú vas tomando decisiones costosas, terminan siendo positivas a la larga, fíjate, estoy escribiendo una sonrisa, decisiones a corto plazo, que son satisfactorias, terminan a la larga, siendo negativas, fíjate que te estoy haciendo un concave, un cóncavo, empieza haciendo tristeza, entonces a veces buscamos la satisfacción inmediata, sin pensar que las consecuencias negativas, que tiene eso para el futuro, en vez de pensar, que ese sacrificio que estamos haciendo ahora, va a ser un beneficio para el futuro, lección 9, si tú quieres generar dinero, tienes que actuar, trabajar, la edad es determinante, para tener una solidez financiera, ¿cómo? la edad es determinante, para tener una solidez financiera, yo hice plata cuando pequeño, cuando joven adulto perdí, y volví a empezar, no se puede, ¿qué le dirías a una persona, por ejemplo, de 50, 60 años, tiene oportunidad, claro que tiene oportunidad, va a ser más difícil, pero la tiene, o sea, you have to do it, ahora tienes que sentarte a pensar, aquí viene el debate de las prioridades, hay necesidad, mira, esto es una fórmula Luis, que es fundamental de economía, one on one, necesidades ilimitadas, los recursos son escasos, ¿cuál es la fórmula para ese problema? necesidades ilimitadas, mis recursos son escasos, ¿qué debo hacer? tengo que priorizar, entonces tú tienes, en el día tienes 24 horas, ¿qué vas a hacer de esas 24 horas? si te pasas durmiendo 12 horas, 4 horas te pasas en Instagram, ya son 16, y 8, ¿qué hace con esas 8 restantes? ahora si en vez de dormir 10 horas, a lo mejor vas a tener que dormir menos, no le metas 4 horas en Instagram, metele media, es como tú distribuyes el tiempo, yo creo que ahí es donde viene un serio problema, la gente como distribuye el tiempo, eso lo veo mucho, un serio problema, en las nuevas generaciones, el tiempo es oro, más que el tiempo, bueno es oro, claro que sí, es importante, pero es como tú lo, como lo utilizas, entonces, hay una matriz, sencilla que es, urgente, importante, importante, no urgente, urgente, no importante, no importante, no urgente, lo que no es importante, no urgente, y lo que es urgente, no importante, no te preocupes por eso, preocúpate, lo que es urgente, importante, y lo que es importante, y no urgente, es importante, por ejemplo, ahorrar, es importante para el retiro, entonces tienes que ahorrar, Ahora, si tienes que correr para la reserva de emergencia porque no tienes cash y mañana te quedas sin trabajo, eso es importante y urgente. Entonces, la gente tiene que poner en esa matriz y decir, ¿dónde están mis prioridades? Si yo tengo mis hijos, ¿es tus hijos o tu amante? O para decir un ejemplo, ¿dónde están tus prioridades? Ahora, si tu prioridad es tu amante y después tus hijos te ignoran, no te quejes, porque tus prioridades fueron tus amantes. Hay un costo-beneficio en todo esto. No hay free lunch, le dice la economía, no hay free lunch. Tú vas a pagar un precio, tú vas a pagar un precio, hay un costo. Entonces, lo que tú tienes que coger es ese tiempo y decir, ¿cómo yo voy a distribuir mi torta de tiempo? Claro, vas a tener que discriminar. Va a haber gente que se va a quejar y te va a decir, no, pero no me estás dedicando a mí. Sorry, but this is my priority. Lección 10. Ocúpate de lo verdaderamente importante y urgente. Hay gente que dice que el exceso de trabajo es fundamental para el éxito. La gente dice incluso que, bueno, ciertamente, el éxito, el trabajo te garantiza un éxito. Pero yo quiero hablar sobre estas generaciones que utilizan los términos como workaholic. Sí, sí. O que el exceso de trabajo va a garantizar realmente una estabilidad. ¿Qué tan de cierto es eso? Con la inversión del tiempo que estábamos hablando hace minutos. Yo creo que el primer error que cometemos es las etiquetas. Es crear etiquetas para simplificar un problema complejo. Y en esas etiquetas metemos nuestros bias, nuestros prejuicios. A mí me han dicho, tú eres un workaholic. Pero me encanta lo que hago. Amas lo que haces. Me gusta lo que hago. Entonces, no entiendo cuál es el problema. A lo mejor la persona que me dice que sos un adicto al trabajo, en el fondo está etiquetando y reflejando, proyectando su problema en uno. Entonces, por eso te digo, es como quién define qué. Es como el comunista define el capitalismo. O el capitalismo define el comunismo. O sea, cada uno, desde el punto de vista contrario, claro, va a definirlo como le dé la gana. Pero yo creo que, yo creo que como en la vida todo es balance. Hay momentos donde tú tienes que decir, enough, déjame cogerme un break. Voy a usar un ejemplo bien sencillo. Estamos en una isla. Tú y yo. ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Ponemos de festejo todos los días hacer fiesta? ¿O ponernos a trabajar? Si queremos sobrevivir, tenemos que trabajar. Alguien tiene que empezar a buscar la comida. Si el coco está en la palma, alguien tiene que subir la palma. Alguien tiene que crear una escalera si no podemos llegar ahí. O sea, we need to work. El que cree que le va a venir, que Dios va a venir, te va a bajar el coco a la mano. No, Dios te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, al final, you have to work. Pero de vez en cuando te puedes tomar el break de, 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 como decir, de onisio. De disfrutar, sí, sí. De disfrutar. Pero lo que no puede ser demasiado. Porque si no vas a vivir una borrachera todos los días. Cuando yo digo una borrachera de querer no trabajar. De placer. Y no vas a poder comer. ¿Quién te va a alimentar? ¿Quién te va a producir? Ah, entonces otro es el que tiene que trabajar. ¿Tú crees que eso es justo? Entonces, capital, ¿es privatizar la ganancia y socializar las pérdidas? No, no es justo tampoco. Y usted, Xavier, ¿usted ha equilibrado su vida laboral con la emocional? ¿Se logra? ¿Usted lo logró? Sí, se puede, se puede. Lo que, vuelvo y te repito, uno tiene que saber sus limitaciones y hacer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? O sea, es clave, y esto se lo hice, incluso lo hice con mi hijo. Hicimos una constitución de 14 puntos, de 14 semillas. Genial, comparto. Porque hay que enseñarlo desde pequeño. O sea, si, por ejemplo, una de las semillas es que mi hijo sea industrioso. Si a mi hijo le quiero enseñar a que sea industrioso, ¿por qué? ¿Con qué fin? De que never give up, nunca se dé por vencido. De que busque las cosas, que no dependa de otro, que lo haga por sí mismo. Que tenga esa voluntad, esa capacidad, de esa resiliencia de buscar las cosas. O sea, tengo que enseñar si uno era pequeño. Pues entonces desde pequeño era, pues si ya él podía, yo veía que él podía agarrar en la botella con tres meses o cuatro meses, pues yo no se la daba, yo se la ponía para que la agarrara. Una vez que yo vi que ya él la agarraba, entonces ya se la iba poniendo cada vez más lejos. Entonces gateaba y buscaba. Ya después buscaba en la nevera. Le voy enseñando a ser industrioso desde pequeño. Pero eso hay que definirlo. O sea, hay que empezar a crear esos hábitos, claro, entendiendo también la genética que viene. Y le da, ¿no? Hay todo eso y tú tienes que adaptarlo. Pero al principio le estás enseñando a ser un industrioso. Ser otra de las semillas es ser buen ser humano. Entonces si yo veo que está peleando con un amiguito porque el amiguito ganó y le dio celo, tengo que decirle no. Vaya a su amigo y felicítelo. Y entonces lo que usted tiene que hacer ahora es trabajar más duro para ganar la próxima vez. Pero eso no es culpa de su amigo, eso es culpa suya. Y no tenga problemas, se equivocó. Como yo hoy me equivoqué también, papá. Y bueno, let's do with it. But let's learn. Pero en la medida que tú defines semillas de constitución, te ayudas a dirigirte mejor en la vida. Lo ayudas a él a tener un norte y a ti también. Y por eso es que te digo que yo estoy mejor porque he aprendido a crear una línea de pensamiento. Mi castillo. Esto es lo que aprendí de la vida. Los errores, los aciertos míos de otros. Esto es lo que yo necesito para mi constitución. Y eso es lo que me da la estabilidad. O sea, al final la vida es lo que ella, tú sabes, mañana te mueres. Tú enfrentaste la muerte también. Tú lo viste de cerca. It's what it is. Mañana nos estamos muriendo nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy para dejar el legado a los próximos? Bueno, y si Dios me dio otro día más de vida, let's do it. Let's work hard. Pero es moverse. Pero tampoco es quedarse quieto. Entonces, tener un norte. Yo creo que la clave que me ha ayudado muchísimo es tener un norte. Lección 11. En la vida, todo es un balance. Xavier Serviá lleva más de 20 años analizando el mundo financiero en la televisión, la radio, portales web y dictando conferencias. Es autor del bestseller La riqueza en cuatro pisos y se ha dedicado a preparar a las familias hispanas a tomar control de su dinero. A Venezuela llega en el mes de mayo como parte de su tour mundial El Menudo Cuenta. ¿El dinero da la felicidad? ¿El dinero da la felicidad? Entonces, sí, el dinero ayuda, es verdad que ayuda y es necesario, pero no es para la felicidad en otro lado. Lección 12. Sobre todo el balance que hoy has encontrado para entender los conceptos y el aprendizaje que te han, que has obtenido a través del tiempo. ¿Sigues cercano a la música? ¿La música sigue siendo prioridad? Sí, sí. ¿Las finanzas pudieron más que la música? Sí. Aunque sigue siendo uno músico, porque a uno le gusta la música. Lo que pasa es que música al final es un lenguaje de audio. Es una frecuencia que tú combinas y creas colores auditivos, básicamente. Pero como forma de vida, Xavier. Como forma de vida, lo que pasa es que yo estaba más en el show business. Yo después estudié guitarra clásica con cuatro años, más para meterme de lleno en la música, poder leer partituras, entender armonía, composición y todo eso, y tocar un instrumento. Y al final aprecio la música más, pero no como carrera de vida. Me gusta la finanza, porque me he dado cuenta que el tema del dinero humano es fundamental. Es verdad que nosotros, el ser humano necesita música, necesita arte, pero también necesita recursos, necesita manejo de dinero, necesita manejo de crédito, necesita invertir, necesita hacer que el dinero crezca. La finanza es una arquitectura de manejo de futuro, ¿entiendes? Y tú tienes que establecer toda una arquitectura. Si no la tienes, es muy difícil que construyas un futuro próspero, no tan solo para uno como familia o como persona, sino para la misma sociedad. Porque tú quieres que las economías sean prósperas, porque a medida que la economía crece y es estable, los demás no podemos desarrollar. Entonces la finanza es fundamental, es una arquitectura de futuro. Y me he dado cuenta que mucha gente lo necesita, que no lo tiene. Entonces, de verdad que he encontrado una misión en esto para ayudar a la gente en ese camino. Hablando de manejo de futuro, parece que los artistas no lo tienen tan garantizado como en la sociedad. Nadie lo tiene garantizado, pero el problema con los artistas, con los futbolistas y todo eso, es que piensan que son eternos. Piensan, ellos no se dan cuenta que ellos son un producto, son un servicio y que se tienen que separar. Y que al final son un negocio y tienen que verse a ellos como un negocio. Cuando digo negocio es que la gente está consumiendo un producto y mañana se cansó, le vino otro mejor y se acabó. Entonces, la diferencia es que cuando ellos se apegan a un producto y ese producto empieza a envejecerse. Por eso tú ves que muchos están pegados con el Botox, están pegados, tienen 70 años y todavía tú los ves como si fueran, si quisieran ser de 15. O los hombres se pintan, tienen cara y se les pintan los pelos de negro. O sea, porque quieren seguir eternos, no eres eterno. O sea, no puedes ir en contra de la vida. Entonces, ellos se tienen que mentalizar que tú vas a producir, tienes un talento que la gente está dispuesta a pagar. Véndelo y eso con lo que ganas, acumulalo para que después puedas hacer otras cosas. Ese dinero es la semilla para generar otros negocios. Pero si tú mentalizas que eso siempre te va a producir y no te diversifica, el resultado es que terminas perdiendo. Ya vamos cerrando, Javier, pero hablar de menudo siempre es importante. ¿Qué es lo más memorable de aquella época? ¿Qué se aprende y qué se mantiene? Sobre todo en una época, bueno, donde no hay más vivencias que aprendizaje. Uno está viviendo mucho y muy rápido. Ustedes vivieron mucho, muy, muy rápido. Sí, sí, sí. Yo, si tú me dices ahora, yo pondría a mi hijo a los 12 años, no lo haría. Del cielo te cae el limón y aprende a hacer limonada. Uno sobrevive. Y bueno, aprendí eso en mi casa, que tú tienes que, you have to deal with the problem, tienes que lidiar con el problema y busca una solución. Mira, aprendí muchas cosas interesantes. Viajar, una oportunidad. El exponerme a cultura a una edad temprana, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva. Ver el negocio, entender. Aunque lo estaba viviendo en ese momento y no tenía la capacidad de absorber la parte operativa, ahora más grande, y ya haber estudiado economía, haber estudiado un MBA en finanza, con concentración en finanza, pues ya uno puede entender muchas otras cosas. Yo creo que eso fue muy positivo también. O sea, que yo si le fuera a enseñar a mi hijo, le enseñaría la disciplina de trabajo, de producir, de crear cosas, pero claro, a un ritmo no de tanta responsabilidad. Nosotros trabajábamos 14, 18 horas por día. Estábamos tres meses en una gira y lo que tenemos eran 12, 13 años. De estudiar, el estudio era, no se estudiaba mucho, aunque teníamos maestros privados, pero en realidad quien iba a estudiar pensando que tenías que hacer un show frente a 50 mil personas y después moverte en una camioneta llena de mujeres que no podías salir para entonces llegar a un hotel y moverte al otro día a otro lugar. No se podía estudiar mucho. Pero si es parte de tus vivencias, agradeces el aprendizaje. Por ejemplo, tomando en cuenta lo que dijiste, no permitirías que tu hijo lo viviera. No, 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 no porque hay mucha responsabilidad para un chamaco. Un chamaco tiene que estar haciendo, tiene que hacer las cosas de su edad. Ya cuando adulto, puedes hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Pero ya a los 12 años tienes que estar haciendo cosas de 12 años. O sea, yo me enfrenté a unos mundos de adultos, ¿me entiendes? Son responsabilidades adultos. No hay duda que uno también está agradecido porque mucha gente te conoce en parte por eso. Y te reconocen por eso. Entonces yo también tengo que estar agradecido. Que vaya a Venezuela, que aquí mismo en Miami, o vaya a cualquier parte de América Latina y te reconozcan. Y digan, ah, tú eras a bien el de menudo, que ahora después te vi en CNN, ahora habla de plata. Eso también es un halago. Es una persona conocida y la verdad es que no me puedo quejar. Pero si tuviera que escoger, por ejemplo, en el caso de mi hijo, no lo pondría esa responsabilidad todavía. Porque pienso que es muy temprano. Y el riesgo, la probabilidad de que fracase son muy altas. Fíjate cuántos niños que empezaron, fueron exitosos desde joven, han sido exitosos como adultos. Muy poco. Y muy infelices, la mayoría. Y ahí viene otro problema. Son exitosos profesionalmente, pero emocionalmente. ¿Por qué? En privado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Exponer a una persona. Cuando tú analizas el cerebro, la parte ejecutiva, creo que la llaman prefrontal. Esta es la parte que más tiempo lleva en desarrollarse. Que es la que tú tomas decisiones ejecutivas. Qué está bien y qué está mal. Eso se desarrolla, estás hablando de 22, 23, 25, hasta 28 años. ¿Cómo tú vas a poner a un chiquito, a los 12 años, a enfrentar la fama que él no puede diferenciar de que no es él, sino el producto? No eres tú. Entonces, es muy difícil para un chiquito de una capacidad psicológica entender ese impacto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se pegan a esa fama. Les cambian los ritmos, tienen que trabajar, hacen plata. Todo es plata, todo es nombre, todo esto, etcétera, etcétera. Puedo comprar lo que quieras. Pero se acabó. Una vez que te pusiste más grandecito, ya no estás en Disney Channel. Ya no estás en el grupo tal. Te sacaron, lo que fuera. O te empezaron a salir los barritos y ya la gente dice, ya no me gustas. Y eso tiene un choque psicológico. Porque el chiquito no sabe diferenciar que tú eres un producto de tu persona. Tienes que estar como adulto para poder entender esa diferenciación. O tener gente alrededor que te ayude. 12 años para mí es muy temprano. Muy temprano. Fue precisamente en el grupo Menudo donde Xavier asimilaría sus primeras lecciones de mercadeo y finanzas. Él mismo era un producto artístico de alta demanda. A los 12 años la gente lo reconoció como estrella naciente. Y en Venezuela se hizo especialmente popular no solo por las canciones, sino por las series juveniles Quiero Ser y Es Por Amor, ambas producidas por Radio Caracas Televisión, que desbordaron los límites de su propia fama. Más adelante protagonizaría Alba Marina en Benevisión al lado de la cantante Karina. Aunque no tenía claro el destino de su vida, en marzo de 1983, en plena gira del grupo Menudo, anunciaba su despedida y prometía dedicarse a los estudios. Xavier Serviá se quitaba las mallas de colores, dejaba atrás las coreografías y se marchaba con la gratificación de temas emblemas como Súbete a mi moto, Fuego, Ven a volar, Claridad, Dulces besos y Rock en la TV. Formaron parte de una generación que ahora acepta su sabiduría financiera. ¿Cómo ves esa época? ¿Cómo ves ahora lo contrario? ¿El cariño, el reconocimiento, la gente, la cercanía, 50 años después, 40 años después, 42 años después? Es una satisfacción porque estás viendo gente que son madres, son dueñas de negocios, son profesionales, son políticas, son abogadas, lo que quieran, y todavía siguen viviendo la época de Menudo. Entonces, es lindo, es lindo verlo así. Y vuelvo y te repito, es parte de la vida de uno, es parte de mi historia, o sea, no la puedo negar, pero ya, ya Menudo pasó hace, ¿cuánto? 55, hace más de 40 años. Sí, sí, más de 40 años. En Venezuela se te recuerda mucho por Quiero Ser, por Amor, Alba Marina, Karina. Ya, ya. Además, bueno, hablabas de Venezuela porque había un contraste de realidades que tus ojos vieron y que te dio a entender de lo que era un país de bonanza. Si tú quisieras hablar de tu aprecio a Venezuela, pasando por momentos muy complejos, no hemos dejado de pasar momentos complejos hace 25 años, tu mensaje al país, sobre todo porque siempre tienes una visión positiva de accionar en términos personales, de movilizar, de acción, de sí, de motivación. Mira, Venezuela yo tengo una debilidad emocional. Primero, Venezuela fue el país que nos dio la oportunidad de desarrollarnos a nivel internacional cuando menudo. O sea, el primer país que nosotros fuimos fue Venezuela. ¿Te acuerdas de La Campiña? RCTV. Fantástico, RCTV. Fue el que nos abrió las puertas. De ahí se internacionalizó. Venezuela, menudo. Y parte era porque Venezuela era una potencia petrolera donde había mucha plata. Y eso, pues lógico, permitía que se fueran conciertos, se hicieran shows, la gente tuviera más plata para llevar a sus niños a los conciertos, etcétera, etcétera. Y eso abrió el negocio de lo que fue menudo. Y después, bueno, ya fui como solista, ¿te acuerdas de Proyecto M? Después vino Alba Marina, que fue un excitado sobre las novelas. Con CNN fue un palo, el programa se veía, CNN Dinero. Con el tema de dinero, de ir a dar conferencias. Siempre he tenido una afinidad con el venezolano. Y yo digo, mira, a mí no me gusta meterme en el tema político porque es muy delicado. Y tú sabes que, como dicen, la política y la religión son... En la medida que se puede evitar... Así decía Celia Cruz, ¿no? Sí. Que política, el niño, no me pregunten. No me pregunten. Yo lo que sí siempre digo es que cuando voy a Venezuela, desde el pabellón criollo, la arepa, el ripiá, la gente, el sabor, el cariño, es lo que yo siempre me llevo de ello. Y que nada, que hay que mirar hacia el futuro. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste. Vas a Venezuela pronto. Vas a conectarte otra vez, pero con el público de otra forma, ¿no? Ahí es donde viene. Por eso es que es muy especial Venezuela, porque vamos a lanzar toda la gira de conferencias de Menudo Cuenta. Entonces empezamos en Venezuela también, por eso. Los simbolismos son muy importantes. Entonces yo creo que Venezuela es el lugar para empezar. ¿Cuándo vas? 7 de mayo. ¿Dónde estaremos? En el Eurobuilding. Eurobuilding. Bueno, Saber, agradecido por el tiempo. No, gracias a ti. Nos pasaron 55 minutos muy amenos, sobre todo con herramientas importantes para que la gente aprenda a educarse financieramente, se quita esos conceptos a veces que son tan odiosos, ¿no? Ay no. O tan determinantes, ¿no? Ay no, ay no. ¿Tienes ahí mucha información? Ojalá te sirva. No, claro que sí. Pero mi última pregunta es, ¿cuánto se tiene que ganar para vivir bien? Ah, eso depende del país. Eso depende. Acá, por ejemplo, en Miami a lo mejor son 3 millones, en Europa te puedes encontrar un millón, a lo mejor con un millón en Venezuela vive... ¿Un millón de dólares? Sí, por eso te digo, es que depende del país. Pónchale, ¿cómo nos contará? Mira, me preguntan por aquí, ¿qué opinas tú del Bitcoin? Yo primero digo, no inviertas el dinero que es necesario para vivir. Es el que es para pagar la casa, es el que es la reserva de emergencia, es el que es de los chamos, es el de la salud. Es decir, con ese dinero no se especula en nada. O sea, primero tienes que tener la base segura. Si entras en la etapa de acumulación, entonces empiezas a crear portafolos de inversiones, porque tienes que hacer crecer el dinero. No el dinero de base, de protección, sino... O sea, no el dinero de base. Con ese no se especula en ningún lado. Vamos a decir que yo necesito, para poner un ejemplo, yo necesito tener, entonces, 100 mil dólares de base. Con ese dinero yo no especulo. Ahora, 100 mil más uno, todo lo que va a partir de 100 mil, vamos a decir 100 mil 10, pues esos 10 mil dólares, 110 mil, esos 10 mil dólares, entonces yo digo, ok, ¿qué voy a hacer con ello? Entonces empiezo a crear, puede ser, o comprar propiedades, puede ser, o invertir en activos financieros y entre ellos entraría el Bitcoin. Perdón, las criptomonedas, porque hay que ver qué criptomonedas también, porque hay muchas cosas que son fraude. Entonces, si fuera a hacer un portafolio, trataría de buscar un portafolio basado en mi tolerancia al riesgo. Y para eso, tengo que hacerme una serie de cuestionamientos, de decir, bueno, yo toleraría esta volatilidad. Cuando tú comparas la volatilidad de un Bitcoin versus, por ejemplo, vamos a decir, el stand-up for 500, que mide el mercado accionario en los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que la tolerancia, la volatilidad de esta versus esta es mucho mayor. O sea, tú tienes mucha más probabilidad de perder la plata aquí, en una criptomoneda, que perder en la bolsa de valores. Pero también tienes un potencial de ganar más. Potencial, no estoy diciendo garantía, potencial. Entonces, ahí es donde viene la diversificación y el porcentaje. Yo, la tesis pondría un poco. Si decido, basado en mi tolerancia, la pondría ahí. Pero también tengo que tomar en consideración que está el oro, está el mercado accionario, está el mercado de renta fija, están los commodities, están las inversiones por geografía. Y entonces está también el tema de la criptomoneda, que tengo que discriminar, porque no todas son iguales. Estaríamos hablando específicamente del Bitcoin, que es la que más estable de todas. O sea, que yo utilizaría la diversificación, pero diría que hay que ser muy juicioso. Chocolate venezolano. Vete empapando de sabor venezolano y que allá te recibimos con los demás. Ah, qué rico. Ok, gracias, Javier, por el tiempo. Gracias a ti. Muy amable por todo. Gracias a ti. Javier Serviá agradece el reconocimiento que le dio a menudo en todo el continente, pero asumió que el tiempo artístico tiene caducidad y que la vida está llena de ciclos. Cree que independientemente del nivel de salud económica de los países, las personas tienen que tomar el riesgo de diversificarse para así manejar la incertidumbre del futuro. Las riquezas solo aumentan cuando hay inversión. Este espacio llega a ustedes gracias a Selec y Samsung. Panesco recibe remesas de forma inmediata y a la mejor taza. Chocolate todo uso de San Moritz. Todas tus recetas, un solo corazón. Ridery, movemos a los venezolanos. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Lumenical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goner, 70 años en marcha contigo. Uovadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!